Ven pa' acá, quiero mostrarte I wanna show you love Sígueme para enseñarte No es que parar sin eso Te llegará el momento Aquellos soles que no volverán Eterno domingo del otro planeta Es un lance perdido En mi cuore mío, siempre indómito Mi hermano, tú me has enseñado a no pisar los frenos Que si parece una locura nosotros lo hacemos Recuerdo estar tú y yo y el agua al cuello Diciendo de aquí no nos vamos, sino con los bolsillos llenos Trabando todo rayado por torrete, relájate Te voy a la tarara un vestido Lo verde lleno de volantes y de cascabel La tarara, sí, la tarara La tarara, niña que la he visto Yo, a uno todo lo irracional Voy yo de lo convencional Y es por eso que en vez de besarte Me como tu cuerpo Quiero volver donde nací Quiero dormirme mirando tu mar Quiero la sal que recorre en mí Quiero despertar cerca de ti Siente el calor, pierde el timón Rema con fuerza la tormenta de un ciclón Evolución La nueva danza de la evolución Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¡Gracias! ¡Gracias!